Noticiero 7 Días en la Técnica Noticiero 7 Días en la Técnica Dos seminarios de Derecho se realizaron durante esta semana, el Seminario de Derecho Ambiental y el Seminario de Nuevas Tendencias del Derecho Sí, estoy realmente interesada, pienso que más bien esta es la universidad que voy a escoger ¿Por qué? No sé, me parece que es una de las mejores universidades que hay a nivel nacional Y nos encontramos precisamente frente a la estandería del área administrativa Lugar en el que usted puede conocer varias alternativas que ofrece la UTPL De esta manera empezamos con las informaciones Los conocimientos en materia constitucional y de derechos humanos Son temas que a profundidad se analizan en el Seminario de Nuevas Tendencias del Derecho Promovido por la Escuela de Ciencias Jurídicas Este acto reunió a varios docentes de nuestra institución El Derecho, un área del conocimiento que nos involucra a todos Ha sido el tema de mayor atención en esta semana Y con este motivo contamos con la asistencia de profesores de España El doctor Juan Manuel Goy y el doctor Narciso Martínez De la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED La Constitución reconoce derechos y además debe hacer estos derechos efectivos Y de lo que se trata es demostrar como la sola plasmación en el texto constitucional de los derechos No es suficiente para decir que un Estado es un Estado de derechos El tema constitucional es uno de los tópicos tratados en esta conferencia Y el doctor Narciso Martínez se refirió a otro aspecto dentro del campo del derecho Los derechos humanos en la sociedad del siglo XXI En las preocupaciones acerca de los derechos humanos Lo que esperan es concienciar al alumno en la aplicación del derecho en forma real Pues el futuro de ellos estará en una magistratura, en la política o en un puesto público El primero sería, yo me dedico mucho al tema de los derechos humanos Porque entiendo que aunque hoy todavía siguen siendo una utopía en el ámbito de su aplicación práctica Sin embargo tenemos que crear la conciencia en los docentes, en los aplicadores del derecho De que hay que luchar por que estos derechos humanos se extiendan Existen varias aplicaciones del derecho Es por eso que el tema de derechos humanos se hace notar como contenido importante en este seminario Lo que yo hago son propuestas a nivel mundial, a nivel internacional Como usted muy bien ha dicho, uno de los temas que yo, si me da tiempo, es el derecho a la paz Frente a las guerras del siglo Un seminario que reunió a expositores como la doctora Silvana Susana Yaquinov de Sogón Y el ingeniero Esteban Sogón dio lugar al desarrollo del tema ambiental de la perspectiva del derecho Veamos como se desarrolló este evento que tuvo lugar en el Hotel Howard Johnson Un seminario desarrollado en el Hotel Howard Johnson se impartió durante esta semana Y como expositora tuvo a la doctora Silvia Yaquinov ¿Qué significa esto? Que la materia ambiental es absolutamente interdisciplinaria y transversal Desde el punto de vista científico y jurídico Los contenidos de este seminario estuvieron relacionados al derecho ambiental Por lo cual varios estudiantes de la UTPL de las materias de libre configuración Recibieron esta charla Y la intención es formar en esta materia a alumnos de distintas disciplinas De ingeniería, de abogacía, de relaciones internacionales Los estudiantes consideran que este seminario logró el propósito inicial Y tuvieron muy buen criterio de los temas tratados Nos enlaza muchos conocimientos acerca de lo que es el ecosistema Y la importancia de cuidar la naturaleza Nos aparece muy interesante Debido a que nos está dando aspectos muy generales y básicos Que deberían de saber toda la sociedad Para saber conservar nuestro medio ambiente Este seminario concentró a cerca de 30 participantes de distintas carreras Pues el tema ambiental es un eje transversal en todas las ramas del conocimiento Partiendo de que es una experiencia maravillosa poder contar con una docente Con la calidad de Silvia Jaquenot Que maneja muy bien el tema ambiental Es el éxito para nosotros que somos estudiantes Poder recibir ese tipo de conocimientos en esa materia Una cita entre autoridades de la UTPL El CITES de Ciencias Médicas Se efectuó en el Salón Gubernativo Este conversatorio contó con la presencia de docentes del área médica de nuestra institución Más la asistencia de galenos destacados de la ciudad de Loja El rector de nuestra institución puso de manifiesto su agradecimiento Por la presencia de los médicos presentes en esta convocatoria Bueno pues en primer lugar muy buenas tardes ya noches Yo creo que la universidad tiene ahora mismo una idea Que es realmente la idea tiene solamente un nombre Y se llama Instituto de Investigaciones Biomédicas Incluso estamos implementando más laboratorios Pero naturalmente el hecho de tener un número de profesores Que se están capacitando en PHD No tiene otro objetivo sino para que trabajen como PHD Es decir, el doctorado PHD significa investigación Este conversatorio tuvo como fin la socialización del trabajo Que la UTPL está desarrollando en el campo de la medicina Y la proyección que dará en los próximos años Esta reunión ejecutiva es uno de los medios Que permite exponer y retroalimentar los proyectos que aquí se generan Es momento de hacer nuestra primera pausa comercial Quédese con nosotros porque al regresar les informaremos Cómo se está llevando a cabo la casa abierta en nuestra institución Y la presentación de las candidatas a reina de la UTPL Ya volvemos Me gusta bastante la carrera de medicina Creo que la amplitud que tiene y el apoyo que nos da la universidad Pues así me gustaría entrar aquí a la UTPL Mi hobby, crear lazos Mi pasión, las relaciones públicas Mi hobby, armar Mi pasión, la electrónica y telecomunicación Mi hobby, construir Mi pasión, la arquitectura Mi hobby, observar Mi pasión, la biología Haz de tu pasión tu profesión con la UTPL 23 carreras a elegir 212 profesores cursando PHD Prácticas en centros de investigación Intercambio estudiantil Beneficita la casa abierta del 20 al 23 de abril Universidad Técnica Particular de Loja Decide ser más www.utpl.edu.es Pertinente a las festividades de la UTPL Y también con motivo de la elección de la nueva soberana de nuestra institución Se encuentra con nosotros Ivanova Araken Quien ostenta el título de reina UTPL 2009-2010 Hola Ivanova, ¿qué tal? Bienvenida ¿Cómo estás, Gaby? Buenas noches Muchas gracias por la invitación en la TICER Ivanova, cuéntanos ¿Qué ha significado para ti ser soberana de la UTPL? Bueno, ser soberana de la Universidad Técnica Particular de Loja Es un reconocimiento sumamente grande Ha significado aprender muchas cosas Vivir muchas cosas que me han hecho crecer como persona Ya, el trabajo social realizado por Ivanova ¿En qué aspectos ha sido? Bueno, en este reinado he realizado mucho trabajo social Principalmente fue en Solca Con una fundación, la Fundación Uriel Posteriormente también fue en Navidad Con la Fundación Uriel Trabajamos y entreguamos juguetes En Solamar, en Zunamanca y en Taparuca A comunidades sumamente de escasos recursos económicos Ya Cuéntanos, ¿Cuál fue tu experiencia personal en la Misión Idente Marzo 2010? Bueno, en la Misión Idente tuve una experiencia sumamente grande Que me permitió en realidad crecer como persona Recuperar totalmente los valores Los valores del humanismo cristiano De nuestra universidad Volver a rescatarlos Volver a vivir nuevamente a esa esencia El compartir con personas que no tienen escasos recursos Pero que sin embargo Creo que en esta misión No solamente yo fui a misionar Sino fui misionada Como lo dice prácticamente la palabra misión Es guiar la voz y el servicio a las demás personas Y eso es lo que conseguí Ivanova, nos comentabas que tú también estás participando Del proyecto Identidad UTPL Cuéntanos, ¿De qué se trata este proyecto? ¿Y quiénes están participando dentro del mismo? Claro, Gabriela Las personas que estamos participando en la campaña Identidad UTPL Son la Federación de Estudiantes, mi persona Y también tenemos el apoyo de relaciones interinstitucionales La campaña básicamente consiste en la importancia De dar a conocer nuestras perspectivas Que tenemos de la imagen de la universidad Obviamente basada en los valores institucionales En la misión y en la visión Ivanova, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche Y suerte Está, Gabi, es un placer Ella es Ivanova Araque Actual soberana de la UTPL Que a la fecha se encuentra preparando sus últimos detalles Preveo al traspaso de su dignidad A la nueva soberana que será electa el 30 de abril Es decir, ya en pocos días Una de las actividades que ha enfatizado Es el trabajo comunitario Y la campaña de identidad UTPL Esto es cuanto podemos informar En lo relacionado a este tema Continuamos con el noticiero El interés e ideas de un mejor futuro Motivó a varias instituciones de la educación media De la localidad a concurrir A la casa abierta de la UTPL Que en esta ocasión, como en años anteriores Se desarrolló en la planta baja Del edificio octógono Veamos el detalle de esta nota Una masiva concurrencia De estudiantes de colegios De la localidad Se dieron esta semana Durante la casa abierta de la UTPL Las motivaciones de los estudiantes Despertaron el interés Por seguir una carrera Cualquiera de las que se ofrecen No importa si optar Por carreras de distancia O presencial La UTPL brinda alternativas flexibles Para todo público La técnica La facilidad que nos da A los jóvenes Para así digamos A becas Digamos No tenemos la necesidad económica Entonces la universidad Nos apoya Digamos En diferentes becas Que existen Porque si ofrecen unas carreras Que más o menos prefiero Aunque todavía no ha decido Como arquitectura Y ingeniería Electrónica Y telecomunicaciones Un equipo de reporteros De este noticiero Preguntaron ¿Por qué prefiere La UTPL? Porque Personalmente Me abriría las puertas Y escogiendo Las carreras Que aquí Me ofrecen Son algunas De las mejores A nivel nacional Y entonces Sería buena opción Otros estudiantes Decidieron Que la UTPL Es una gran alternativa Por su prestigio Y amplitud De carreras María José Carvalho Opina Que está muy decidida Y su opinión En mente Es optar Por una carrera Administrativa Yo he pensado Estudiar Hotelería y Turismo Que me parece Que es administración Turística Y O sea La carrera Tengo buenas referencias Y Me parece Que es muy buena La educación Me llama la atención Las ofertas Que nos brinda La Calidad De nivel Estudiantil La calidad educativa Y otros aspectos De interés Motivan A estos estudiantes Para ser parte De la UTPL En el próximo Periodo académico Varios estudiantes Dieron sus percepciones De lo que para ellos Significa estudiar Después de su bachillerato En la UTPL Así se manifestaron En el mismo tema Varios estudiantes Dan testimonio De su experiencia De estudiar En la UTPL Y casualmente Son quienes atienden A los visitantes En las estanterías De cada carrera Ellos Y ellas Explican Que les motivó A estudiar En la Católica De loja Uno fue por El plan académico Y por las opciones Que tengo En el ámbito científico De desarrollar Lo principal Era la educación Es la La fortaleza La misión La visión Que tiene la universidad Que es acreditada Es reconocida Internacional Y nacionalmente Y eso es Muy importante Para después Buscar un trabajo Y nos ayuda A abrir las puertas Me motivó Me motivó Los convenios Que tiene A nivel internacional Y mi carrera Especialmente Los convenios Que tiene Con las cadenas GHL Que son muy buenas Como en Quito Guayaquil Que podemos hacer prácticas En cuanto a su calidad Educativa También opinaron Y la clasificación De la categoría A Fue uno de los mejores Referentes Para elegir La UTPL Ha sido una de las mejores Universidades En las que pude haber ingresado Porque Principalmente Por el ranking Que se encuentra Está en Las 10 primeras Universidades Del centro del Ecuador Está en la categoría A Otro aspecto Es la implementación De laboratorios Y tecnología Pertinentes Para su formación Así como una oferta Importante Como en la carrera De hotelería Y turismo Bueno En mi carrera Son muchos laboratorios Son muchos los áreas En las cuales Nosotros nos podemos Desenvolver El área alimenticia El área biológica Y la universidad De cuenta Con estos laboratorios Y con todos estos Implementos Para nosotros Poder practicar Lo que nos dan En clases No solo en la teoría Sino también En lo práctico Realizamos prácticas En la Casa Lojana Ahorita Realizamos en el Howard Johnson La Vieja Molienda Y aquí mismo En la cafetería 100% prácticas Ganamos muchas competencias Para nuestros labores Finalmente Aspectos de modelo De estudios Y también De infraestructura Es lo que más Motivó Para que varios estudiantes Se sientan Beneficiados En nuestra institución La Católica de Loja UTPL Principalmente Por la nueva Modalidad de créditos Que tiene Me motivó Principalmente A eso Segundo El campus universitario Y tercero La modalidad De enseñanza Que tiene aquí Es muy buena No ofrece Los beneficios Que ofrecen Otras universidades Como la universidad técnica Esta casa abierta Se extiende Hasta el viernes 23 de abril Del presente año Las candidatas A soberana De la UTPL Tuvieron su presentación Formal En el hotel Howard Johnson Este espacio Estuvo lleno De colorido Alegría Y expectativas Sobre quién será La nueva reina UTPL El próximo 30 de abril UTPL Más que universidad Es la campaña Que lanzó La federación De estudiantes Con el objetivo De rescatar La identidad UTPLina Basándose Principalmente En los valores Institucionales La campaña De identidad UTPLina Nace del hecho De rescatar Los valores Que promueve La universidad Como tal Todo esto Nace como idea Bajo el marco De la nueva Ley de educación Superior Superior En la cual A principios No sé cómo Estará Actualmente Pretende Quitar La identidad De la universidad Quitando El modus Vivendi Entonces Partiendo De ese hecho Nacional En conversaciones Con autoridades De la universidad Nace la idea De crear Esta campaña De identidad Universitaria Para fomentar El hecho De que somos Una universidad Católica Y buscar Rescatar Dentro de los estudiantes Los valores Institucionales Y la visión Y la misión Como lo comentaron En las palabras De este día Les invito A cada uno De los alumnos De la universidad Técnica Particular Del cambio Para que participen En esta campaña Porque es importante Que todos nos incluyamos En los eventos Que realizamos Porque solamente Así podemos llegar A formar un conjunto De verdad Y poder así Para que La campaña Que estamos lanzando No solamente Se quede en esta semana De la semana De la semana De la semana Que trascien María de Lourdes Fernández Presidenta De la federación De estudiantes Utepelinos Realizó La inauguración De la campaña La federación De estudiantes De la UTPL Ha visto la importancia De dar a conocer Desde nuestra perspectiva Como jóvenes La imagen Que se tiene De nuestra universidad Es así Y ante las vísperas De nuestras fiestas Institucionales Y con el apoyo De relaciones Interinstitucionales Marketing Eventos Y otras instituciones De nuestra universidad Queremos presentar La campaña Sobre la identidad Que como UTPL Nos tenemos Y nos tenemos Basándonos En nuestros valores Institucionales Nuestra visión Y misión Así como también Con el eslogan Que busca expresar Lo que es para nosotros Como estudiantes La universidad Es así Como lo hemos denominado UTPL Mucho más que universidad Junto con esta campaña Se hizo la presentación Oficial de las candidatas A reina de la universidad En el hotel Howard Johnson El día martes 20 de abril A las 17 horas Cada una de las aspirantes A llevarse la corona Para representar A la universidad Técnica particular De Loja Deleitaron al público Con su presencia En pasarela Me siento muy orgullosa Con muchos anhelos Me siento feliz De que mis compañeros Tengan la confianza En mí Para poder participar En un evento De esta magnitud Estoy muy feliz De estar representando A la escuela De la universidad Creo que es una experiencia Que me iba a sentir Muchísimo Para mí Para mi vida personal Y para mi carrera Estoy muy contenta Y voy a hacer Todo lo posible Para hacer Quedar bien Y para mi carrera Estamos en constante Preparación Y pienso que Lo principal sería La unión Apoyarnos Una con la otra Como les dije El resultado No va a importar Este programa Se realizó Como antesala Al 39º aniversario De vida institucional A celebrarse El próximo mes de mayo Hacemos una pausa Comercial Quédese con nosotros Esto es Informativo 7 días en la técnica Ya volvemos Me llama más la atención Cómo es la universidad Las materias En especial Las técnicas Ecolag El sabor De la pureza Los productos Ecolag Aportan nutrientes Y beneficios Para tu salud Queso fresco Queso mozzarella Quesillo Crema de leche Mantequilla Manjal Yogur con nuevos sabores Mango Vanilla Y guanábana Disfruta de nuestro Nuevo producto Leche pasteurizada Y homogenizada Ecolag Garantiza la inovidad Y calidad de sus productos Viva sano y fuerte Consuma productos Ecolag 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 El sabor De la pureza En anteriores fechas Informamos sobre lo que será El Congreso Mariano Evento que reunirá A estudiosos del tema de María Madre de Cristo En esta ocasión Conoceremos con más detalle Qué aspectos comprenden El estudio de la Mariología ¿Por qué se ha vuelto Un tema de interés Para la comunidad católica? ¿Qué enseñanzas nos trae Los diversos aspectos Que engloban a este tema? Veamos más Conocer a María Madre de Cristo Es vivenciar los valores De cariño Comprensión De una madre universal Y el Congreso Está básicamente Enfocado a eso A que todos podamos Tener a María Como madre A que todos podamos Conocerla Y vivenciarla Y experimentarla Como madre Pero como una madre Que nos lleva a Cristo En fechas próximas Al mes de mayo Se efectuará Un Congreso Mariano Que nos permitirá Conocer Más a fondo Este tema Los ponentes Son de primer nivel Son personas Que a lo largo De su vida Han experimentado Esta gracia de María Se han profundizado En el conocimiento De lo que es María Y básicamente Ellos nos transmitirán Toda esa experiencia Todo ese conocimiento Y toda la plenitud De gracias Que han recibido Las inscripciones Ya están abiertas Y pueden acercarse A las instalaciones De misiones universitarias En la UTPL Sí, porque ofrecen Muchas carreras Entre estas Me gusta mucho Arquitectura En este espacio De notas cortas Informamos a la colectividad Que desde la UTPL Participa en el doctorado En desarrollo económico Sustentable El economista Leonardo Izquierdo En la Universidad Técnica De Dresden También informamos Que el 20 de abril Se realizó La capacitación En métodos alternativos De resolución De conflictos Ambiente Minería Agricultura Y ganadería Esta capacitación Estuvo dirigida A los miembros De la parroquia Los encuentros Del cantón Lanzasa Finalmente El aporte artístico De la UTPL Se hace presente En el evento Denominado Opening Intercolegial Coreografías Matilde Hidalgo De Procel En el Coliseo Ciudad de Loja Está el viernes 23 de los presentes Dos eventos Se realizarán En la UTPL Durante el mes de mayo El Congreso Mariano Y el Congreso De Convenciones Y Turismo Para este Congreso Tenemos expositores De renombre internacional Tanto europeos Como de América Por ejemplo Albert Barra Que es el director Del portal De Turismo 2.0 Es la señora Sat News De Argentina Directora De Turisfera.com Tenemos a Luis Mesalles Tenemos gente De Ecuador De Welcome Ecuador O la elección De los temas Es de acuerdo A las tendencias mundiales Por donde va El turismo Y las convenciones O sea nosotros No estamos tan desenfocados De por donde va Incluso como te decía La Universidad Técnica Es pionera En Ecuador En lo que es Convenciones Y Turismo En línea El Congreso De Turismo Y Convenciones Es el primero En su categoría Y se realizará Del 25 al 27 de mayo Reunirá a expositores Entendidos En las áreas De gestión De destinos turísticos Ética Redes sociales Marketing Y Turismo Y Turismo Entre otros El mundo en sí Está rodeado De la web O sea la web No es un mundo Transversal Al nuestro Realmente es un mundo En que estamos Ya inmersos todos Por ejemplo Anteriormente Cuando tú querías Comprar un paquete Para irte a visitar Un lugar Que tenías que esperar Que las fotos Estén bien A través del correo Tradicional Hoy en día Tú en vez de buscar Un lugar A través de la agencia Tú buscas las fotos A través de internet El lugar donde quieres Ir a visitar Para más información Puede visitar La página web www.utpl.edu.es Slash Turismo y convenciones Esto es todo Cuanto podemos informar En relación a esta semana Continuamos con el noticiero Hemos llegado a la parte final De nuestro noticiero Y queremos extenderle Una invitación Para que siga Sintonizando nuestro noticiero Los jueves A las 20 horas 45 minutos Y los domingos Su reprise A las 19 horas En punto Que tengan una excelente noche Y un buen fin de semana Sigan la programación De Cotel TV Hasta pronto ¡Gracias por ver el noticiero! 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 Gracias.